Muchas gracias Paula, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí Nosotros, bueno, esta mesa se ha incorporado Paula, afortunadamente Creo que hemos tenido mucha suerte porque nos liga a la mesa anterior Pero bueno, Joaquín creo que ha planteado esta jornada con estas preguntas filosóficas De dónde venimos y a dónde vamos Pues esta es la mesa de dónde estamos La mesa del medio, de dónde estamos Pero claro, nos liga muy bien lo que nos ha comentado Paula Con esa mesa anterior, de dónde venimos Y en ese sentido de que vamos a hablar, creo, en esta mesa De cuál es la situación actual, real, actual A mí me ha correspondido el tema del desarrollo sostenible A ver, ya estoy aquí, ¿verdad? Sí, el tema del desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces, quisiera empezar con esta imagen Se trata, supongo que la conocerán, de una imagen icónica Tomada por el Apolo 8 En el día 24 de diciembre de 1968 Y fue una fotografía que impactó enormemente en la humanidad En las personas, en la gente que estaba Que estaban, o estábamos Yo ya había nacido en el planeta Porque fue la primera fotografía que daba esta idea De la redondez de la Tierra en una fotografía real, ¿no? Años después, en 1987, un autor norteamericano Acuñó el término efecto perspectiva No sé si lo conocerán, pero este término es realmente muy interesante Porque él detectó que entre los astronautas que habían realizado viajes espaciales Tanto a la Estación Espacial Internacional como a la Luna Cuando volvían, venían cambiados Algo había pasado allí Tenían una especie de cambio de conciencia sobre la Tierra Estos astronautas relataban, contaban Que visto desde el espacio El planeta Tierra Se veían los límites Era un espacio limitado Un pequeño punto en la infinidad del universo Un punto azul Esta es otra porque lo llamamos Tierra Pero hay más agua que Tierra Un punto azul, abandonado, casi abandonado Con muy poca protección Porque digamos que la película que rodea la atmósfera Que rodea y que protege el planeta Es un papel de fumar Es muy pequeña Y que les daba esa sensación también De haber perdido las fronteras De que los conflictos humanos que nos separan Apenas desde allá Desde la Estación Espacial Internacional Apenas tienen importancia Y que les entraba como un sentimiento De que lo que tendríamos que lograr Es una sociedad global Una sociedad mundial Que desarrollara acciones Para cuidar este espacio finito Que es nuestro planeta y nuestro hogar Esa misma fotografía Tomada hoy podría ser esta Esta fotografía Es una simulación El planeta es una simulación Pero lo que hay alrededor no ¿Vale? Es la basura espacial Que rodea el planeta Tierra Y esta fotografía surge Voy a intentarlo Porque a lo mejor puede ser interesante Y viéndolo mientras comento Hay una página web Que ahora se conectará Una página web Desarrollada por un joven estudiante Norteamericano Que ustedes pueden entrar cuando quieran Es de acceso abierto En la que se representa cualquier material rastreable En la órbita baja de la Tierra En tiempo real De manera que si vamos con el ratón Y nos ponemos encima Oye, yo no puedo Pero si nos ponemos encima de algún punto Nos dirá cuál es la órbita A qué velocidad va Y nos dará información Los puntos rojos son satélites Pero los demás no Los demás son basura También el número de satélites Tendríamos que hacérnoslo mirar A ver, tengo que volver A ver, de acuerdo Vale ¿Vale? No, no puedo ¿No he podido? Sí Sí, sí, sí De acuerdo Pues entonces Entre una fotografía y otra Han pasado 54 años Y este efecto perspectiva Del que les hablaba antes Creo que ha impregnado A una gran parte de la humanidad En particular A las sociedades De los Quizá los países más desarrollados Que son aquellos países En los que la conciencia Del impacto ambiental De las actividades humanas Pues ha ido creciendo Desde ese final de los años 60 Hasta la etapa actual Y pongo esa Esta relación ¿No? Entre esa primera fotografía Y esta actual Precisamente porque Esa preocupación Por el medio ambiente Es lo que lleva A Le he dado al revés Un momento Es lo que ha llevado A Lo que conocemos Como desarrollo Sostenible Es decir Esa necesidad Que existe Imperiosa Actualmente En la humanidad De cuidar Y de dejar Como veremos luego Las generaciones futuras Un planeta En condiciones Pero ese término Desarrollo sostenible No es Del siglo XX O de finales del siglo XX En realidad Nace en 1713 O parece por primera vez Escrito en 1713 En esta obra Del alemán Hans von Karlovitz Que se titula Silvicultura o económica Y este autor Alemán Usó la palabra Sostenibilidad Y desarrollo sostenible Hablando O sea Dándole el significado Que le damos Actualmente Estamos en plena Ilustración Y eso no es Baladí 1713 Plena Ilustración Un momento En el que El movimiento Científico Crece El interés Por los recursos También Aparecen En este libro Se nombra Este término Sostenibilidad Desarrollo sostenible Vinculado Al uso abusivo De los recursos Que realiza la minería Y la industria forestal Que arrasa Por allí Donde pasa En principio Europa Al centro de Europa Muy pronto Este término Pasa a Estados Unidos Donde se traduce Como sustainability Que es de donde Viene el castellano Sostenibilidad O desarrollo Sostenible Pero desde entonces Se ha ido hablando De este término Pero no quiero Pararme En todas las ocasiones En las que se ha ido Trabajando sobre el mismo Quisiera ir directamente A este Momento En que En 1987 En el informe Brutland Que lleva el nombre De su promotora Está la primera Ministra Noruega Pero que su verdadero Título es Nuestro futuro Futuro común Y el título Es muy revelador Nuestro futuro común Se da una definición Que es Digamos La que más se ha popularizado Sobre desarrollo Sostenible Desarrollo sostenible Sería pues Como pueden ver En la transparencia El desarrollo Capaz de satisfacer Las necesidades De la generación presente Sin comprometer La capacidad De las generaciones Futuras Para satisfacer Sus propias Necesidades Es decir Debemos dejar A nuestros hijos Y a las generaciones Vinientes La capacidad De disfrutar En el planeta Tierra Tal y como Nosotras la hemos Disfrutado Yo diría que un poco Mejor Si fuera posible En 1997 Diez años después De este informe La Unión Europea Recopiló Más de 300 Definiciones De desarrollo Sostenible Así que Con esto Ya les estoy comentando Que no hay Unidad Ni Consenso Absoluto En lo que esto Significa Pero entre todas Las aportaciones Que se han Trabajado Algunas Desde los distintos Movimientos políticos Movimientos sociales También Desde la academia Por supuesto Distintas disciplinas Han acometido Como objeto de estudio El desarrollo sostenible Pero también Distintas ideologías Algunas de las cuales Simplemente lo niegan Esto no es Lo que queremos Bueno Vale En esa De todas esas aportaciones Yo voy a destacar Solamente dos La primera Es la que considera El desarrollo sostenible Como un equilibrio Entre estos tres elementos Lo social Lo ecológico Y lo económico Y lo digo muy rápidamente Es decir Que no existirá Desarrollo sostenible Si no es Equitativo Socialmente Asumible Equitativo Que pueda Que no deje a nadie atrás Por supuesto Económicamente Tiene que ser También Fiable Tiene que darnos La capacidad económica De vivir Con un Nivel digno Y desde Desde luego Sin duda Ninguna La La fundamentación Digamos Del desarrollo Sostenible Es el Tema Ecológico O el Medio ambiente Puesto Puesto que es La base Para que lo demás Pueda seguir adelante De cualquier forma Este equilibrio Es una de las De las Formas En las que se define El desarrollo Sostenible Y a ella Se ha añadido Unos poquitos años Después Esta visión Añadido No sustituyendo Esta primera visión Sino añadiendo Una visión Como más Digamos Sistémica Considerando Que el desarrollo Sostenible Tiene como Dos Dos elementos Como si fueran Una gráfica Lo que es El tiempo Y el espacio Y evidentemente Relacionado con el espacio Digamos que cualquier Acción que se realice A nivel local Va a tener también Sus repercusiones A nivel global Bien Para ir avanzando Las Naciones Unidas Se han reunido En distintas cumbres Que no voy a nombrar aquí Pero la más actual Y la que En este momento Está Digamos Sobre la mesa Y es en lo que Estamos trabajando Es La que En 2015 Define Los llamados Objetivos De desarrollo Sostenible Que ha costado Muchísimo Llegar A la definición De estos 17 objetivos De desarrollo Sostenible Son producto De una historia Muy larga De encuentros Y desencuentros Entre los países Entre las naciones Pero por fin En 2015 Los 193 países Miembros de las naciones Unidas Se pusieron De acuerdo Fueron capaces De comprometerse En estos 17 ODS Que incluyen 169 Metas Y este compromiso Para mí es el elemento Fundamental Del desarrollo Sostenible Que hayamos conseguido Poner de acuerdo Y Digamos Definir una hoja De ruta En 193 Países Es Básico Para avanzar Hacia un mundo Más equitativo Y más sostenible Entre ¿Cómo se estudia El desarrollo Sostenible? Pues el desarrollo Sostenible Se estudia Desde prácticamente Todas las disciplinas Académicas Tiene También Como he comentado Antes Sus Digamos Sus Opinadores Sí Y Digamos Grupos Que también Tienen sus propias Perspectivas Sobre el mismo Pero digamos Desde la academia Quisiera señalar Que se ha trabajado Muchísimo En cómo medir Cómo medir Digamos Los impactos De la actividad Humana Sobre el medio ambiente Para tender A definir O a diseñar Acciones Que no sean Agresivas Y que no generen Tanto Tanto desperdicio Que no generen Impacto negativo Sobre ese medio ambiente Por ejemplo Se habla De la huella ecológica Que todos conocerán O se habla De De La Cómo es esto Del PIB Verde Un elemento Importante también Y de algunos otros Indigadores Relacionados Con el impacto Social Del desarrollo Y que no existe Desarrollo Como he comentado Antes Sin que haya Una equidad Social Por lo tanto A veces O se está Tendiendo A que incluso El valor De las empresas Incluya también Estos valores Relacionados Con la sostenibilidad Y ya para ir Terminando Me he equivocado Otra vez No pasa nada Para ir terminando ¿Sí? Bueno Bueno Termino Donde he empezado ¿No? Pero termino En aras De los olmos Porque quisiera Quisiera señalar Un aspecto Que luego Creo que en esta mesa Se va a comentar más Y es que entre Las muchas implicaciones Que tienen los ODS O el desarrollo Sostenible Hay que señalar La relevancia Del papel De la sociedad Civil En el impulso De esta sostenibilidad Hemos O tenemos Hemos sido testigos Durante muchos años De desencuentros Entre países De cumbres Globales En las que No se llegan A acuerdos Importantes O que los estados No acaban de llegar A acuerdos Importantes Y en ese punto La sociedad civil Ya hace años Que es protagonista Del desarrollo Sostenible De la implementación Del apoyo A iniciativas Que van en esta línea Que comentaba Anteriormente Y a pesar De las críticas Que existen A los ODS O al desarrollo Sostenible En general Cada vez Un mayor número De actores Sociales Y He añadido Esta palabra Para quedarme En aras Locales Están Movilizándose Para promover Este tipo De acciones Acciones Muy concretas Que llevan A que Podamos tener Al final Que tengamos En la actualidad Y que podamos Tender Hacia Un mayor Una mayor Sostenibilidad Y un desarrollo Mucho más Integrado En ese sentido Este centro En el que nos encontramos Hoy Este municipio Aras de los Olmos Y el centro Big History Es un ejemplo Magnífico De difusión De divulgación De los conocimientos Científicos Pero también De difusión De los valores Porque al final El desarrollo Sostenible También implica Mucho unos valores Una forma De entender La vida Unas decisiones Que pueden ser Incluso individuales Y quisiera transmitir Para finalizar Que cualquier Acción Por pequeña Que parezca Suma Y en Alas de los Olmos Tenemos un buenísimo Grandísimo Ejemplo De acciones Aparentemente Pequeñas Que pueden generar Que están generando Impactos Muy muy Importantes Muchas gracias Gracias Unном Amén 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 Mate Amén 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 Gracias.